Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Agrario, gracias por estar aquí. Si eres nueva o nuevo en mi canal te doy la bienvenida y el día de hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot para que puedas conocer qué siente, piensa y hará por ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos. Como ves tienes tres opciones en la pantalla, tómate todo el tiempo que necesites para escoger aquella opción con la que te sientas más identificada o más identificado. Y cuando ya sepas cuál es la opción que quieres escuchar, abajo en la descripción del vídeo y también en la sección de comentarios ya te he dejado los enlaces directos para que puedas saltar a la opción que escogiste. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada, así que si alguno de estos mensajes no resuena para ti o no aplica con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este vídeo. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción de este vídeo. Y si ya estás lista o listo para conocer cuáles son tus mensajes, puedes escoger una opción y vamos a comenzar. Hola opción número 1, si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de lo que piensa, siente y hará por ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos, así que vamos a comenzar con los mensajes. Pero antes opción número 1 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas. Esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación. Si quieres conocer más información ya te he dejado el enlace para que puedas hacer tu reserva en la descripción de este vídeo y también en la sección de comentarios, pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se agotan rápido para que no te la vayas a perder, ¿ok? Y bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar con la lectura y como siempre comenzamos con los signos astrológicos. Primero tenemos mucha energía de signos del elemento aire, acuario, libre y géminis y signos del elemento tierra en esta tirada, capricornio, tauro y virgo, así que es posible que tú o esta persona tengan uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, sol, luna o ascendente. Opción número 1, independientemente de cuál sea la circunstancia entre ustedes dos, sea que estén en contacto en estos momentos o estén separados, los guías me están diciendo que esta persona está muy pendiente de ti con la energía de este telescopio, bueno con la visual de este telescopio, siento que es una persona que ha estado muy pendiente de ti, sigue muy pendiente de ti a día de hoy, aunque no siento que en el 100% de los casos para esta opción algunos de ustedes estén en contacto o no estén, pero sigue muy pendiente de ti, sigue pensando mucho en ti. Así que bueno, vamos a ver primero cuál es la situación que está ocurriendo con esta persona para las personas de la opción número 1. Si esta parte de la lectura no resuena contigo, opción número 1, mi recomendación es que escojas cualquiera de las otras opciones que están disponibles en este video. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando actualmente en esta conexión. Guías, por favor, para la opción número 1. Tenemos la energía del 8 de copas, no me sorprende para nada esta energía aquí, ya que vimos la carta del telescopio iniciando la tirada. Opción número 1, esto es una carta que representa dejar algo atrás, entonces puede ser que para algunos de ustedes esta persona los haya dejado a ustedes atrás o ustedes hayan dejado esta conexión o a esta persona atrás, pero siento energía de separación, de distanciamiento, de quizás algunos de ustedes no están en contacto, algunos de ustedes tienen bloqueados a esta persona o esta persona te tiene bloqueada a ti, no sé exactamente qué está pasando todavía, vamos a ver qué más me dicen los guías. Tenemos la energía del 6 de basto, es una carta de, bueno, dependiendo de la circunstancia o situación puede representar admiración, pero también puede representar un poquito de ego, opción número 1, un poquito de orgullo, entonces puede ser que esto esté interfiriendo en la conexión entre estas dos, ya sea el ego de esta persona o el orgullo de esta persona o el tuyo. Tenemos la energía del 9 de bastos, tenemos la energía del sol, tenemos la energía del 6 de espadas y tenemos la energía del 5 de pentáculos y en el fondo del mazo tenemos la energía de la muerte. Ok, definitivamente no hay contacto en esta opción para las personas de este grupo. Estoy viendo también el dos de copas en el fondo del mazo y me sale también la energía de la sota de espadas en el fondo del mazo, con lo cual confirman los guías que esta persona está muy pendiente de ti. Ok, opción número 1, siento que esto es una conexión para muchos de ustedes del tipo romántico, no siento que muchos de ustedes estén pensando por una persona, yo que sé, que sea una amistad o sea un familiar, más que todo porque tengo la energía del dos de copas, sin embargo, toma el mensaje según resuena, opción número 1, si estás pensando en una persona que no es una conexión romántica, también puede que aplique a ti, pero obviamente van a haber partes del mensaje que no apliquen, ya que veo mucha energía de conexión romántica para este grupo. Bueno, en general lo que estoy viendo es que están separados, ya lo había comentado, siento que hubo un final entre los tres dos con la energía de la muerte, posiblemente una relación que se terminó o casi algo que se terminó, con la energía del 9 de bastos puede haber, uno de los dos se puede ver bloqueado, es una persona que yo siento que te sentías muy bien con él o con ella, opción número 1, con la energía del sol siento que esta conexión o esta persona te hacía bastante feliz, pero en estos momentos te sientes fuera de la vida de esta persona, como que se cerró esta puerta y ya sea que hayas sido tú quien haya tomado la iniciativa y haya cerrado la puerta en la cara de esta persona y si es así posiblemente hayas tenido una razón de peso para ello, bueno, no te conozco y esto es una lectura colectiva, así que quizás algunos de ustedes hayan tenido razón para cerrarle la puerta a esta persona en la cara, algunos de ustedes no, algunos de ustedes quizás lo hicieron por miedos, inseguridades u otro tipo de situaciones que de repente estaban complicando las cosas entre ustedes dos, pero sin importar cuál sea la situación de cada uno de ustedes, veo si falta de contacto, no siento que haya sido fácil cerrarle la puerta a esta persona o tampoco siento que si fue esta persona quien te dejó a ti, opción número 1 atrás, no siento que haya sido una decisión fácil de tomar para esta persona, posiblemente haya sido motivado por las circunstancias, de momento no estoy viendo malas intenciones por qué la muerte, por favor guías, por qué la muerte sota de pentáculos, sol templanza y sota de espadas y rey de espadas, ok, para la mayoría de ustedes, no para todos, pero para la mayoría de ustedes el problema fue falta de interés, opción número 1, falta de interés, falta de reciprocidad, falta de equilibrio en la relación, uno de los dos estaba dando más, el otro estaba dando menos, uno de los dos quería, no sé, como veo, las dos personas estaban desalineadas en cuanto a intenciones o en cuanto a sentimientos, entonces puede ser que uno de los dos haya sentido una conexión más fuerte en términos de conexión emocional y la otra persona no tanto, no estaba, estaba un poquito menos disponible emocionalmente con esta energía del rey de espadas, posiblemente el chico de esta conexión, pero no necesariamente y siento que esa fue la razón por la cual las cosas entre los tres dos no funcionaron, es como energía de alguien aquí, no sé si fuiste tú o esta persona, pero alguien aquí sentía que estaba como poniendo más esfuerzo o más como más energía en la conexión y la otra persona sentía que estaba recibiendo muy poco a cambio o no sé, es energía de no estar buscando las mismas cosas, a pesar de que esta persona se sentía bastante bien contigo, opción número uno porque el sol me vuelve a salir, no creo que haya sido problemas de compatibilidad entre los tres dos y no sé exactamente qué puede haber motivado esta situación de no dar la misma energía o el mismo esfuerzo pero sea lo que haya sido pues esto es lo que pasó y siento que esta fue porque pregunté por qué la muerte siento que esta fue la razón por la cual las cosas entre los tres dos no funcionaron falta de esfuerzo de una de las dos partes entonces bueno ya espero que con esa información sea suficiente para saber si esta parte si esta opción es la adecuada para ti opción número uno, si es así vamos a ver ahora qué está pensando esta persona en estos momentos sobre ti y qué hará esta persona si te va a buscar si está bien cómo están las cosas en estos momentos etcétera cómo le está pasando así que bueno vamos a ver qué piensa esta persona sobre ti en estos momentos para la opción número uno por favor guías tenemos la carta de siete espadas ok problemas de confianza por aquí tenemos la energía de tenemos energía del del rey de bastos tenemos la energía de la sota perdón de el caballero de pentáculos tenemos la energía de la torre tenemos la energía de la muerte esta persona sabe que esta persona sabe que hizo las cosas mal si fue él o ella quien no estuvo poniendo el mismo esfuerzo y energía en la conexión opción número uno esta persona sabe que hizo las cosas mal y ahí con la energía de siete espadas siento que quizás esta persona no sé por todo de la mejor manera contigo quizás te ocultó cosas o te dijo algunas mentiras o te dio largas como cuando por ejemplo una persona te dice no mira si yo busco también algo serio yo te veo como para algo serio y luego resulta que no era cierto sino que simplemente no quería perderte como opción pero también puede haber pasado que no sé hay energía de de no ser completamente transparente o no ser completamente honesto la energía de siete espadas puede representar muchas cosas opción número uno o sea yo yo pienso que la deshonestidad está en un espectro o sea ahí como el espectro más bajo de la deshonestidad para mí son mentirillas blancas que me parecen mentiras al fin y al cabo pero bueno dependiendo de la gravedad o dependiendo de la situación de repente se amerita algunas mentirillas blancas no sé yo doy el ejemplo de que si tienes un niño y necesitas que se vaya a dormir a las 10 de la noche 9 de la noche no sé a qué hora se van a dormir los niños no tengo niños así que perdonan si no estoy dando unos horarios correctos y de repente no se quieren ir a dormir les puedes decir que va a venir un monstruo a secuestrarlos si no están metidos en la cama a partir de las tantas horas de la noche entonces eso puede ser como para mí un ejemplo de lo que es una mentirilla blanca que es un poquito inocente pero cuando ya estás jugando con una conexión o estás jugando con fuego o estás diciendo mentirillas blancas como para que alguien no se aleje o para seguir manteniendo el interés de alguien a pesar de que tú sientes o sabes que no va a pasar más de allí ya me parece un poquito más grave lo siento un poquito manipulador al menos esa es mi opinión personal y siento que esta persona se tomó demasiado tiempo en cuanto a esta conexión y hay una sensación de me tardo demasiado en tomar una decisión y esta persona sabe que las consecuencias que de lo que está pasando entre ustedes dos en estos momentos esta persona se siente responsable de esas consecuencias sabe que obro mal sabe que se tardó demasiado tiempo en definir qué es lo que quería o en comunicarse contigo porque otra cosa que vi en la primera parte de la lectura que no hablé de eso porque se me olvidó es que vi la sota de espadas y eso a veces representa como problemas en la comunicación en términos de que una persona no se expresa o dice muy poco entonces creo que eso pudo haber fallado y esta persona sabe que aunque demostró cierto interés en ti porque veo la energía del rey de bastos aquí o sea fue una persona que al menos en un principio parecía tener mucho interés en ti opción número uno o sea estaba allí contigo te buscaba te escribía te hacía planes etcétera pero entonces luego empezó a tardarse más tiempo con la energía del caballero de ventáculas a tomarse más tiempo quizás en responderte los mensajes o ya no te decía tan seguido para hacer planes juntos o podían pasar más días sin verse no sé como si la energía de esta persona bajó radicalmente y esto fue por eso está esta torre aquí y la muerte o sea es como que esta fue la razón del colapso del desmoronamiento de esta situación entre ustedes dos ahora quiero ver qué siente esta persona por ti porque no he visto esa parte todavía para la opción número uno qué siente esta persona por la opción número uno actualmente por favor guías y tenemos la energía del mundo tenemos la energía del caballero de bastos tenemos la energía del cuatro de espadas tenemos la energía del tres de copas ok tenemos la energía del tres de pentáculos tenemos la energía del dos de copas y tenemos la energía del caballero de espadas ok esta persona o sea va de mal en peor opción número uno o sea toma en cuenta una cosa opción número uno puede ser que el mensaje esté invertido así que tómalo según resuene puede ser que para algunos de ustedes ustedes que están escuchando esta lectura son quienes se tardaron demasiado tiempo en tomar una decisión sobre si querían continuar la conexión con esta persona o no ustedes fueron quienes dieron el mínimo esfuerzo en la conexión y la otra persona demostró demasiadas cosas ustedes fueron los que y esta parte no ha hablado y es de lo que voy a hablar a continuación es siento que alguien aquí en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones creo que hubo alguien aquí en esta conexión que posiblemente estuvo manteniendo opciones abiertas o saliendo con otras personas y esa fue no siento que haya habido 100% honestidad porque me está saliendo la energía del 7 de espadas aquí así que siento que esta fue la razón por la cual quizás el retraso en avanzar en la conexión porque la persona no puso suficiente de sí misma porque parecía que las cosas estuvieron estancadas durante un tiempo y no avanzaban es porque alguien aquí estuvo manteniendo opciones abiertas quería salir con otras personas quería conocer a otras personas o de repente sentía atracción por otras personas pero en lugar de expresarlo y comunicarlo siento que hubo aquí mucha energía de de darte largas opción número uno de no decirte las cosas como son y quizás incluso ocultarte esta parte de que habían otras personas involucradas en esta conexión para mantenerte para que siguieras en el juego de esta persona entonces siento que esta persona posiblemente para muchos de ustedes inmediatamente después de que terminó la relación contigo o la conexión contigo inmediatamente te diste cuenta o te enteraste de alguna forma que esta persona ya estaba con alguien o inmediatamente o sea fue una transición extremadamente rápida opción número dos quizás en cuestión de días o en cuestión de semanas ya esta persona estaba quizás publicando fotos con alguien más o no sé revelándole al mundo que ya tenía pareja nueva etcétera no sé veo una situación bastante desagradable si soy sincera y es como esta lo que estaba pasando lo que pasó opción número uno es que esta persona no se esperaba que tú le marcaras límites y no se esperaba que tú terminaras la conexión con él o con ella porque porque estaba el dos de copas entonces la conexión la sentían ambos y yo siento que o esta persona no se esperaba que fueras a cortar contacto con él o con ella o la fueras a abandonar o no sé pero no se esperaba tu reacción entonces no sé si con la energía de la torre salió algo a la luz te diste cuenta de algunas cosas o de repente alguien te contó algo no sé exactamente cómo te enteraste de toda esta situación y este triángulo asqueroso romántico sentimental sexual no sé no sé pero de alguna manera esta información salió a la luz y creo que esta persona en lugar de asumir las responsabilidades creo que lo que hizo fue saltar a otra persona inmediatamente y para algunos ustedes es posible que todavía esté con esa persona y esa sea la razón por la cual esa sea la razón por la cual no hay contacto entre ustedes dos pero era es como un doble propósito por una parte esta persona no quiso pasar por una sensación de soledad o sentirse mal emocionalmente entonces saltó a otra persona que le diera atención y por otra parte por otra parte también no sé si es que es que cuando estamos con el siete espadas no puedo es deshonesto opción número uno entonces puede ser que realmente esta persona o no quería pasar por dolor emocional y utilizo a otra persona para no sentir esa ausencia de alguien en su vida que le diera atención pero no niego la posibilidad de que en algunos casos también haya existido la posibilidad de que mira contigo era algo de atracción física y ya y al menos de parte de esta persona no había nada más que eso y posiblemente saltó a otra persona que de repente con la que sentía otro tipo de conexión o algo más pero lo que me llama la atención es que esta persona sigue pendiente de ti a día de hoy entonces esa parte no me encaja entonces no sé si es que es alguien te acuerdas que al inicio de la lectura hablé del orgullo no sé si es que es una persona que se espera que estén detrás de él o de ella o de repente es una persona que aunque esté con alguien más en estos momentos sigue sintiendo una conexión contigo y quiere estar contigo pero no te lo dice porque por el mismo tema de orgullo tragarse sus palabras y sus acciones reconocer que hizo las cosas mal o que se equivocó yo que sé siento un popurrí de personas inmaduras en este grupo opción número uno que está fatal o sea y si estás pasando por esto me da mucha pena por ti y te mando mucha fuerza porque qué fastidio estar lidiando con personas así a ver vamos a verla qué hará vamos a ver ahora qué hará y con esto terminamos la lectura para la opción número uno por favor guías que hará esta persona hacia la opción número uno porque de momento esa persona siente que las cosas entre ustedes dos están un poquito terminadas guías por favor qué hará esta persona por la opción número uno va a hacer algo va a contactarla contactarla lo va a buscar qué va a pasar tenemos la energía del as de copas el perrito de mi vecino está ladrando en estos momentos yo no sé si el micrófono lo capto pero yo lo estuve escuchando muy alto a mi alrededor y me distrae muchísimo opción número uno así que si pierdo el hilo de lo que estoy diciendo te pido disculpas es por la distracción pero no voy a volver a grabar esta lectura o sea que el perro se va a quedar y va a ser parte de la opción número uno así que solo por si acaso le molesta a alguien el sonido de fondo pues ya saben por qué es y ya está y es lo que es tenemos la energía del as de copas tenemos la energía del nueve espadas tenemos la energía de la rueda de la fortuna la energía de la luna tenemos la energía del caballero de pentáculos la muerte la templanza tenemos la energía del siete de bastos y tenemos la energía del dos de espadas bueno esta persona no ha tomado una decisión en estos momentos sobre si buscarte o no buscarte opción número uno quiere hacerlo pero hay algunos miedos de enfrentar las consecuencias de sus acciones por una parte y por otra parte el miedo principal que tiene esta persona en estos momentos es que tú le vayas a cerrar la puerta le vayas a decir que no quieres saber nada de él o de ella que la vayas a rechazar o lo vayas a rechazar porque esta persona sabe que o sea lo que siento en esta energía independientemente de que hayas sido tú quien le hizo esto a esta persona o esta persona te lo hizo a ti todo lo del triángulo romántico asqueroso y ocultar cosas no sé quién fue de los dos ustedes sí saben así que aplica el mensaje según sea tu caso pero que hay alguien quien sea que le haya hecho daño a la otra persona tiene miedo de enfrentar las consecuencias de sus decisiones y de sus acciones si quisiera una nueva oportunidad contigo si esta persona fuera completamente honesta con la energía de las de copas siento que a esta persona le sigues importando muchísimo siento que es una persona que todavía piensa mucho en ti hay mucha energía de agobio y ansiedad por las cosas que hizo mal creo que esta persona se pudo haber dado cuenta un poco tarde de que eras más importante para él o para ella de lo que se había dado cuenta inicialmente pero a esta persona le está costando mucho tomar una decisión sobre si acercarse y buscarte o no hacerlo porque tiene la sensación y posiblemente está en lo correcto de que porque ya ha pasado mucho tiempo o porque por el daño que te haya hecho ya tú no vas a recibir a esta persona con los brazos abiertos sino que le vas a decir que no o de repente ya no quieres lo mismo o en el peor de los escenarios y en el peor de los casos ya ni siquiera ves a esta persona de la misma manera lo cual tiene todo el sentido del mundo y puede pasar y a esta persona como que la única la única la única razón por la cual le está costando tomar una decisión sobre si acercarse opción número uno tiene que ver con la posibilidad de que le cierres la puerta en la cara de forma definitiva aunque esta persona sabe que eso es una posibilidad como que no quiere enfrentarla ahora mismo todavía existe en su mente la posibilidad de bueno mientras no la busque o no lo busque quizás quien sabe el mundo puede dar muchas vueltas y uno nunca sabe de repente coincidimos en algún lugar en algún momento me la tropiezo en la calle y de repente se puede dar una nueva oportunidad que surja de una forma espontánea que loca la forma de pensar esta persona me parece una locura pero bueno de momento no de momento no está lista o listo para dar ese paso de asumir responsabilidades está dejándolo como más en manos del universo y por otra parte y por otra parte siento que hay también una energía de quien sabe las vueltas que da la vida y quizás tú seas quien la vuelva a buscar o lo vuelva a buscar a él entonces es como una energía de dejar que las cosas pasen a ver si el universo le pone las cosas sencillas y esta persona no tiene que enfrentar sus miedos o su ego tengo curiosidad sobre qué pasó con esta tercera persona y con esto si dejo la lectura hasta aquí opción número 1 para continuar con el resto de las opciones qué pasó con la tercera persona que estaba involucrada en todo este paquete tenemos la energía de la reina de copas tenemos la energía de el 8 de copas tenemos la energía del mundo bueno con esta persona tampoco funcionó ok tenemos la energía del sol con esta persona tampoco funcionó opción número 1 los guías me están diciendo que fue una persona que ahora la otra persona tampoco tiene la culpa opción número 1 es lo que me están diciendo los guías con la reina de copas siendo que la persona también la persona en la que estás pensando es quien estaba triangulando más de una persona a la vez no creo que la otra persona la tercera persona que estaba involucrada en toda esta ecuación haya tenido males intenciones o se haya metido necesariamente por debajo de la cuerda o sea creo que esta persona también fue sufrió las mismas consecuencias que contigo o sea la persona en la que estás pensando también acudió aquella tercera persona con la misma energía que acudió a ti ok entonces no creo que esa situación haya funcionado no vaya a funcionar perdón no haya funcionado o es posible que se vaya a terminar próximamente porque tenemos energía del mundo que es un final de ciclo tenemos la energía del ocho de copas que es dejar algo atrás así que la tercera persona o va a dejar a la persona en la que estás pensando atrás o la persona en la que estás pensando va a dejar a esta tercera persona atrás pero en su momento si hubo como química y atracción hacia esta persona lo que pasa es que es es la misma persona repitiendo el mismo patrón con personas diferentes o sea de repente dando el mínimo esfuerzo no estando emocionalmente disponible ojito si estás repitiendo un patrón en tus relaciones sentimentales donde solo te atraen personas que no están disponibles emocionalmente opción número uno porque de repente es algo que tienes que trabajar y no te has dado cuenta ok que atraes puras personas que no están disponibles emocionalmente o que no quieren las mismas cosas que quieres tú y casi siempre hay una razón psicológica para ello así que te dejo esa amiga de pan para que empieces a buscar información por tu cuenta esto es psicología esto no tiene nada que ver con energías ni tarot busca información sobre estilos de apego busca información sobre eso literalmente porque te atraen personas que no están emocionalmente disponibles porque vas a empezar a encontrar información que puede ser valiosa para ti que te puede ayudar a romper este ciclo ok por lo demás esta persona no ha decidido si buscarte o no buscarte porque sabe que quizás tú ya no sientes lo mismo ya no te importa pero sigue pendiente de ti a día de hoy y si estás recibiendo sincronicidades con esta persona como por ejemplo ver su nombre por todas partes o personas que se parecen a él o a ella o escuchas por todas partes canciones que escucharon juntos o descubrieron juntos o se dedicaron el uno al otro es por eso es una forma de sincronicidad y es una forma de tus guías y del universo de hacerte saber que esta persona está pensando en ti y te está enviando energía ok bueno opción número uno estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya dado claridad yo te agradezco que hayas visto mi lectura y bueno si la lectura resuena contigo me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye hola opción número 2 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de qué piensa qué siente y qué hará por ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos así que vamos a comenzar con los mensajes pero antes opción número 2 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación si quieres conocer más información ya en la descripción de este video y también en la sección de comentarios te he dejado el enlace para que puedas hacer tu reserva pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se suelen agotar rápido entonces para que no te le vayas a perder ok así que bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar con la lectura y comenzamos como siempre con los signos astrológicos primero bueno para esta lectura como veo tantas galaxias no voy a decir un un signo soyacal específico bueno si me está llegando uno me está llegando sagitario y me está llegando me está llegando pisis y sagitario para esta opción es posible que tú y esta persona tengan uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral sol luna y ascendente vamos a comenzar esta lectura viendo un poquito cuál es la situación actual con esta persona opción número 2 esto es para que sepas si esta es la opción adecuada para ti si esta parte de la lectura no resuena contigo tómalo como una señal de que esta no es tu opción y que escojas cualquiera de las otras opciones que están disponibles en este video entonces vamos a ver guías por favor conéctame con la energía de la opción número 2 qué está pasando con la situación actual con la persona de la opción número 2 por favor guías tenemos la carta de la reina de pentáculos tenemos la carta del 7 de bastos tenemos la carta del 10 de bastos tenemos la carta del carro tenemos la carta del emperador tenemos la carta del caballero de copas y tenemos la carta del sol ok opción número 2 en este caso también estamos viendo una opción romántica ok no sé si estás pensando en una persona con quien tienes otro tipo de conexión amistades familiares si ese es tu caso opción número 2 puede que esta lectura no aplique para ti si quieres escucharla adelante pero van a haber mensajes enfocados hacia conexiones románticas por lo cual es posible que no toda la lectura conecte contigo a ver opción número 2 los guías me están diciendo siento que para esta opción hay como energía de no estar en contacto en estos momentos o de estar separados o de repente aunque están todavía juntos técnicamente pueden estar teniendo algunos problemas en la conexión actualmente entre ustedes dos de compatibilidad o problemas de comunicación o puede ser problemas de entenderse el uno al otro ok o de problemas de equilibrio en la conexión quizás algunos de ustedes sienten que están poniendo mucho esfuerzo en la conexión y la otra persona no siento que algunos de ustedes puntualmente las chicas de esta opción quizás dejaron atrás a esta persona y siento que quizás dejaron atrás a esta persona porque sentían que esta persona no los estaba valorando es más que todo el mensaje que me está llegando como sentir que esta persona no está tratándote de una forma que sea aceptable para ti o de una forma que tú sientas que está llenando las expectativas de lo que tú buscas en una relación pero que también estás dispuesta a dar a ver la reina de pentáculos no solo tiene estándares altos en cuanto a quiere exclusividad en una relación quiere estabilidad quiere una persona que tenga inteligencia no solo emocional sino sabes inteligencia como tal en su vida una persona que tenga ambición en su profesión que tenga metas que esté trabajando para construir un futuro que quiera algo estable que quiera de repente tener una familia formar un hogar no sea una persona pasajera pero la cosa es con la reina de pentáculos es que aunque estas son sus expectativas y quizás para algunas personas son estándares muy altos son personas que buscan esto porque es lo que están dispuestas o dispuestos a dar entonces no es que están pidiendo sabes no son personas que están pidiendo cosas que no sean racionales o están pidiendo locuras sabes o están exigiendo demasiado sino que son personas que están literalmente dispuestas a dar esto mismo que están buscando y no quieren conformarse con una situación donde de repente lo dan todo y la persona con la que están está dando el mínimo esfuerzo eso nunca 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 va a funcionar y nunca va a ser aceptable para la reina de pentáculos porque ya sea por la experiencia la madurez que tiene o porque sabe quién es y qué es lo que quiere y lo tiene muy claro no va a estar negociando cosas que son importantes para él o para ella entonces es una situación un poquito más complicada porque dependiendo de lo que esté pasando entre ustedes dos veo situaciones como de repente algunos de ustedes han tenido experiencias en las cuales han conectado con personas en las que hay mucha química y hay mucha atracción y si es cierto que hay sentimientos pero de repente no quieren las mismas cosas por ejemplo uno de los dos no quiere tener hijos o uno de los dos no quiere casarse o uno de los dos no quiere yo que sé no sé como energía de no estar alineados en cuanto a lo que buscan para su futuro y la reina de pentáculos es una energía de mira yo ya quemé la etapa de conformarme para hacer feliz a mi pareja ya la quemé ya lo intenté no me dio resultados me sentí completamente miserable en ese tipo de experiencias y no las quiero repetir pero bueno me sirvieron para tener con mucha claridad qué es lo que quiero y qué es lo que busco y no me voy a conformar con menos de eso entonces puede ser una persona que atraigas opción número dos puede ser una persona que atraigas como muchos pretendientes pero no todo el mundo da la talla ok entonces puede ser este es mi grupo de personas que quizás pasan mucho tiempo solteras o solteros porque no encuentran a una persona que esté al mismo nivel que ustedes y cuando digo al mismo nivel no me refiero a estatus ni me refiero a dinero que para algunos de ustedes puede ser la situación me refiero a que no quieres estar con una persona que tenga una mentalidad diferente la que tienes tú y punto se ha acabado prefieres estar sola o solo que estar conformándote con una situación que te va a ser miserable o tener que estar esperando eternamente que una persona esté lista para dar estos pasos o peor aún sentir que tienes que perseguir a alguien para estar contigo sentir que tienes que convencer a una persona de que quiera las mismas cosas que quieres tú o sea este es mi grupo de ya quemé esa etapa ya la quemé no quiero nada de eso no me interesa perseguir a nadie y no me interesa tampoco estar convenciendo a nadie de que quiera las mismas cosas que yo quiero yo me doy cuenta de si esa persona está buscando las mismas cosas que yo y si la respuesta es no entonces bueno que te vaya muy bien te deseo lo mejor y besitos para ti entonces es una energía de mucho valor propio y de mucho valor personal que es por experiencia personal opción número 2 se consigue a fuego o sea esta energía no creo que se consiga fácilmente se consigue después de quizás te han roto el corazón muchas veces quizás has estado completamente en la ruina emocional muchas veces como para llegar a un punto en el que definas mira esto ya no es negociable para mí ya no busco esto y creo que muchos ustedes están buscando en general si pudiera resumir una conexión que te haga sentir segura o seguro una conexión que tú sepas que no no están estafándote no te están vendiendo una cosa y luego va a resultar ser otra no es o sea para ti es muy importante la autenticidad es conectar con una persona que sea verdaderamente él o ella misma sin máscaras y que tú puedas ser tú misma también que no sea una persona que se fije únicamente en lo superficial o en lo material porque sabes que esto es efímero en la vida y es otra cosa o sea es como energía de mira ya he pasado por ya me han roto el corazón ya he pasado por siete aros de fuego y ya no quiero pasar por la misma experiencia de la misma circunstancia entonces es como una energía de madurez puede ser que algunos de ustedes sean un poquito mayores de 30 años los que están escuchando esta opción pero no necesariamente yo creo que dependiendo de las experiencias que tengas de vida de repente si creciste sobre todo en un entorno familiar extremadamente disfuncional desarrollas desde mi perspectiva una inteligencia emocional más temprana y también quizás un sentido de lo que quieres y lo que no quieres en una relación entonces independientemente siento que esta es tu energía opción número 2 y siento que quizás esta persona en la que estás pensando en estos momentos aunque quizás es alguien que te atrae mucho sientes muchas cosas por esta persona y siento que esta persona es encantadora creo que esta persona te derrite te cautiva es una persona que reúne muchas de las características de lo que buscas en una relación o en una pareja pero hay algo que está fallando y no sé exactamente qué es pero la energía del emperador por experiencia leyendo en tarot suele ser una persona muy a su manera a su ritmo a su tiempo entonces puede ser que algunos de ustedes se hayan cansado de esperar a que esta persona llegara a las mismas conclusiones que ustedes o puede ser que esta persona de repente es alguien que aunque sea tenga muchas cosas a favor y muchas cosas positivas puede haber una que otra cosilla que sea no negociable para ti como por ejemplo cuando dije bueno quizás esta persona no quiere tener hijos o quizás esta persona no quiere casarse nunca entonces como quizás eso no es negociable para algunos de ustedes pero opción número 2 estoy dando ejemplos o sea aplica el mensaje según sea tu caso porque cada uno de ustedes está pasando por situaciones diferentes con la persona en la que están pensando en estos momentos de momento siento energía de mira muchos de ustedes como que se cansaron de esperar aunque no siento que haya sido por falta de sentimientos creo que todavía esta persona siente algo por él o por ella así que quizás no fue una decisión fácil de tomar y quizás algunos de ustedes están pensando será que este es el final definitivo de esta conexión o quizás no sé pueda surgir una nueva oportunidad o una nueva posibilidad en el futuro y eso es lo que vamos a ver así que bueno si esa parte de la lectura resonó contigo opción número 2 vamos a ver la segunda parte que es primero que piensa esta persona de ti luego que siente y por último vamos a ver qué hará esta persona por ti entonces vamos a empezar por qué piensa esta persona sobre ti en estos momentos para la opción número 2 tenemos energía del 3 de pentáculos tenemos la energía del 4 de espadas tenemos la energía de la reina de copas tenemos la energía del rey de espadas tenemos la energía del caballero de espadas y tenemos la energía del 5 de copas ok y en el fondo tenemos la energía del juicio ok esta persona está un poquito desprendida de ti emocionalmente opción número 2 yo sé que quizás no es un mensaje que te guste escuchar pero es lo que me están mostrando los guías es como si a esta persona y voy a tener que poner el video en pausa porque me estoy quedando sin batería pensé que había conectado mi teléfono pero aparentemente no lo hice bien y se me va a apagar el video así que un minuto no me tardo y justamente voy a parar en el 1111 así que eso es un mensaje adicional pero ya vengo no me tardo ya regresé a opción número 2 que es esperante lo que me acaba de pasar pasaron más de 5 minutos desde que corté el video lo que ocurrió fue que mi teléfono no estaba cargando pero estaba conectado entonces tuve que probar diferentes cables para ver qué era lo que estaba pasando y pensé incluso que el cargador era lo que estaba fallando porque era como que probé varias cosas y no se cargaba el móvil entonces es como al final hice un último intento y bueno en fin que no me quiero alargar que ha sido más o menos faena pero bueno aquí estoy entonces opción número 2 voy a tratar de voy a tratar de concentrarme en qué era lo que estaba diciendo pero estoy un poquito perdida en el espacio justamente por que me tardé más tiempo de lo que esperaba incluso es posible que la cámara esté un poquito distinta porque tuve que cortar el video bueno a ver opción número 2 te había dicho que justamente había hecho el corte como en el minuto 11-11 o bien número 11-11 o algo así puede ser que algunos de ustedes están recibiendo sincronicidades o señales de esta persona como ver su nombre por todas partes personas que se parecen físicamente a él o a ella puede ser que esta persona te esté enviando energía opción número 2 porque veo que esta persona sigue pensando en ti sigue pendiente de ti pero esta persona en cuanto a a la situación contigo lo que me están diciendo los guías es que siento que no hay hay como energía de desapego como si esta persona está tratando de distraerse con otras cosas o con otras actividades puede ser que hay una interferencia entre ustedes dos en estos momentos con la energía del 3 de pentáculos aunque hay 3 personas aquí puede ser que esa sea una de las interferencias entre ustedes dos en estos momentos pero no necesariamente quiere decir que para el 100% de ustedes esa sea la situación pero puede haber para algunos de ustedes ese sea el escenario pero esta persona siento que te sigue echando de menos independientemente de lo que sea que esté pasando opción número 2 siento que esta persona trata te echa de menos todavía y todavía piensa en ti y todavía sigue pendiente de ti pero la energía de él o ella me están transmitiendo como que en lugar de enfrentar estos sentimientos como que se distrae con otras cosas entonces puede ser que uno de ustedes está lidiando con una persona que es un poquito evasiva emocionalmente hablando de repente tiene un estilo de apego evasivo obviamente esto no es psicología opción número 2 yo no soy psicóloga yo soy tarotista si te interesa el tema de estilos de apego búscalos en google tampoco te va a ser obviamente no te va a convertir en una psicóloga o en un psicólogo pero puede ser o te puede dar algunas pistas de por qué esta persona está actuando de esta manera porque en la primera parte de la tirada si recuerdo que vi algo así como que ustedes se cansaron de esperar que quizás esta persona quisiera las mismas cosas o esta persona te tratara quizás con más afecto quizás eso fue lo que pasó y algunos de ustedes decidieron retirar su energía de esta persona y ahí aunque si había sentimientos por esta persona y esta persona a ver de momento no me están vamos a ver la parte de qué siente por ti porque en cuanto a pensamientos los que ya me están diciendo que esta persona trata de no pensar en ti o sea como si te echa de menos o sea si pudiera decirte que piensa sobre ti es te echo de menos pienso en ti todavía con la energía de la reina de copa siento que sigue siendo muy especial para él o para ella creo que esta persona supo lo mucho que lo quisiste o la quisiste y por eso piensa todavía en ti pero a la vez esta persona trata de evadir esos pensamientos que la llevan o esos recuerdos que la llevan o lo llevan a donde estás tú pero no creo que lo pueda evitar o sea creo que es involuntario opción número dos entonces vamos a ver qué siente porque esa parte me interesa un poquito más porque en cuanto a pensamientos es como si pienso en ti y te echo de menos pero trato de no pensar en ti entonces vamos a ver qué siente esta persona por ti actualmente para la opción número dos tenemos la energía del 4 de pentáculos tenemos la energía del rey de pentáculos tenemos la energía del 10 de bastos tenemos la energía del 10 de copas tenemos la energía de la emperatriz tenemos la energía del 2 de espadas tenemos la energía del 9 de copas y tenemos la energía de la muerte bueno qué siente por ti bueno varias cosas opción número 2 lo primero es que tiene como un concepto muy positivo de ti con la energía de la emperatriz y la energía del día de copas no creo que haya sido el problema en esta conexión con esta persona creo que quizás esta persona saboteó las cosas contigo por su propia situación por su propia vida por sus propias inseguridades o porque de repente quién sabe no sabe quién sabe qué le pasó a esta persona contigo pero tengo la sensación de que esta persona pudo haber saboteado las cosas contigo a pesar de que siendo que entre los dos había una conexión muy bonita y esta persona es genuinamente sentía una atracción fuerte por ti pero con la energía del 4 de pentáculos siento que esa persona y fíjate que sale el rey de pentáculos esta persona tenía mucho para ofrecerte también sabes que la primera parte de la lectura salió la energía de la reina de pentáculos y dije que la reina de pentáculos es alguien que está buscando una persona con una energía similar bueno lo interesante es que esta persona tiene una energía similar a lo que tú estás buscando entonces no sé si es que esta persona a pesar de tener esta energía no quiso compartirla contigo o no se quiso abrir contigo o se tardó demasiado tiempo en abrirse contigo y por ende te cansaste de esperar que esta persona viera tu perspectiva que quisiera las mismas cosas que quiere que quieres tú pero esta persona si veía las mismas cosas contigo o las ve ahora porque también puede pasar a veces opción número dos que justamente cuando te marchas es cuando la persona realmente se da cuenta de lo importante que eres desafortunadamente pasa y creo que ese poder haber sido ese pues perdón que se puede haber sido el escenario en esta conexión o con esta situación y esta persona ahora mismo con el 10 de bastos siento que tú de nuevo te marchaste y esa es la sensación que tiene esta persona esta persona ahora mismo está indecisa sobre si buscarte o no buscarte sobre si decirte algo o no decirte algo no es algo que haya decidido firmemente en estos momentos por una parte hay una parte de lo de ella que no te miento le dicen algo así como que estás bien así no hay necesidad de volver a revolver las cosas y por otra parte siento que esta persona todavía le gusta todavía siente algo y por eso la indecisión de no cerrar esto definitivamente pero la energía me está mostrando más como energía de separación y energía de finales que de reconciliaciones al menos de parte de esta persona porque aunque sea especial para él o para ella no estoy viendo en sus emociones actualmente como un deseo intenso de de reconciliación voy a ver si me estoy equivocando con este mazo ya es que siente esta persona por la opción número 2 tenemos la carta del 10 de copas otra vez tenemos la carta del 9 de bastos el 9 de pentáculos energía de la reina de copas y la energía del colgado sí bueno quizás algunos ustedes bloquearon a esta persona o quizás algunos ustedes bueno como dije al inicio de la tirada quizás algunos ustedes tomaron la decisión de alejarse de esta persona y porque se tardó demasiado tiempo en tomar una decisión y la sensación que me está transmitiendo esta persona es que en estos momentos él o ella sienten que tú te quieres enfocar en ti misma que no te estás enfocando necesariamente en él o en ella por eso esta persona quizás está tomando no tomando teniendo sintiendo que si debe o no debe buscarte porque aunque si hay todavía una conexión de su parte hacia ti es la sensación de que si te buscan quizás no la situación no vaya a cambiar vaya a seguir siendo la misma y se forma de proceder de esa persona es lo que está haciendo que se mantenga este estancamiento entonces ahora vamos a ver si esta persona que hará hacia ti si te va a buscar en algún momento opción número 2 o si esta conexión ya llegó a su fin y ya se vivió lo que se tenía que vivir para la opción número 2 por favor guías esta persona que pasará la buscará o lo buscará o ya esta conexión lleva a su fin tenemos la energía del as de bastos y ahí quería salir como una carta pero no la no la logré ver a tiempo tenemos energía del 4 de bastos tenemos energía del 7 de pentáculos tenemos la energía de el 8 de pentáculos tenemos energía del as de pentáculos y tenemos energía del caballero de bastos ok mira si esta persona siento que esta persona va a intentar contactarte opción número 2 para algunos tres este este intento de contacto va a ser pronto va a ser algo quizás relativamente pequeño algo así como y por eso sale la energía del 7 de pentáculos porque para algunos ustedes puede que sea un poquito decepcionante después de tanto tiempo o historia vivida que esta persona de repente aparezca con un hola cómo estás o con espero que estés bien o con un no sé algo así súper básico típica línea de cuando alguien quiere algo contigo y te escribe por por mensajes directos sabes es algo así súper que no te dice nada sabes no te dice nada nada de sus intenciones de puede ser que cuando ustedes reciban un extraño pero yo lo dudo muchísimo opción número 2 creo que esta persona va a llegar de una forma mucho más casual mucho más ligera e incluso puede ser para algunos ustedes mucho más superficial puede ser que esta persona llegue con un meme sabes no va a ser no va a ser una confesión y una carta a roma súper romántica diciéndote que ya está listo para no va a ser mister dar si opción número 2 ya si estás esperando que venga mister dar si no va a venir aunque hay va a venir una persona que te puede decir ahora cómo estás espero que estés bien y puede ser pronto aunque pero esta persona realmente las intenciones que tienes de verte y esa es su forma de ofrecerte como una rama de olivo opción número 2 es su forma de decirte aunque sea un hola como estás hay más cosas allí que sólo un hola como estás ahí hay deseos de saber de ti realmente genuinos y hay deseos de volver a verte y de volver a estar en tu vida pero sólo si tú quieres lo mismo o sea si tú le das señales a esta persona de que no tienes interés no creo que esta persona te insista y tampoco creo que esta persona te vaya a presionar o vaya a perseguirte o sea puede ser algo un contacto como dije muy mínimo al principio que quizás sea decepcionante para ti pero es lo que esta persona se atreve a hacer aunque entonces ya te tocará a ti decidir si quieres volver a ver a esta persona o quieres volver a hablar con esta persona pero que sepas que al menos la oportunidad se va a volver a presentar cuando no sé para algunos ustedes puede ser pronto porque me sale el caballero de bastos pero puede ser que para algunos ustedes sea se tarda un poquito más de tiempo ok pero de todas maneras veo que para la mayoría de ustedes si van a recibir contacto comunicación de esta persona en algún momento ok bueno opción número 2 estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este vídeo ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del vídeo tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo vídeo baje hola opción número 3 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de qué piensa que siente y qué hará por ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos así que vamos a comenzar con los mensajes pero antes opción número 3 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación si quieres conocer más información ya en la descripción de este vídeo y también en la sección de comentarios te he dejado el enlace para que puedas hacer tu reserva pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se suelen agotar rápido entonces para que no te vayas a perder ok y bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar con la lectura y comenzamos como siempre con los signos astrológicos primero tenemos ya te digo signos del elemento aire y signos de elemento agua y signos del elemento tierra los signos del elemento aire son acuario libra géminis los signos del elemento agua son cáncer piscis y escorpio los signos del elemento tierra son capricornio tauro y virgo así que es posible que algunos ustedes estén pensando en una persona que tiene uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral sol luna o ascendente o tú esta persona opción número 3 para algunos de ustedes esto es una conexión o están pensando en una persona con la que vivieron juntos hay una conexión con el hogar entonces puede ser una persona bueno todavía no sé si están pensando algunos ustedes en una conexión romántica puede ser que este sea la opción de las personas que están pensando en una conexión que no es romántica con un familiar una hermana un hijo yo que sé lo que sea aplica lo según sea tu caso si puede ser una persona con quien quizás compartiste un hogar opción número 3 es una pareja romántica o puede ser una no sea alguien con quien hayas vivido en algún momento o también ahí puede ser la una persona que sea de la misma ciudad donde tú naciste o como que crecieron juntos como hay una energía de mira estudiamos en la en el mismo en el mismo colegio o de repente vivimos en la misma calle o de repente nos conocemos desde la infancia algo así hay como una energía de como de nostalgia de recuerdos del pasado pero de que van de muy atrás para muchos de ustedes y siento que esta persona piensa mucho en ti opción número 3 no sé si te lo ha dicho no sé si ustedes no están en contacto o no pero siendo esta persona piensa mucho en ti y que eres una persona muy especial para él o para ella y esos son los mensajes que me están llegando de entrada vamos a ver primero cuál es la situación entre ustedes 2 opción número 3 si no es una persona de tu infancia opción número 3 puede ser alguien de tu pasado porque puede ser una persona que tienes mucho tiempo sin hablar o sin ver pero es una persona que conociste hace mucho tiempo atrás aunque vamos a ver cuál es la situación actual que tienes con esta persona opción número 3 si esta parte de la lectura no resuena para ti quiere decir que esta opción no es la que debes escuchar en ese caso si esta parte de la lectura no resuena contigo mi recomendación es que escojas cualquiera de las otras opciones que están disponibles en el vídeo y si esta lectura o esta parte de la lectura resuena contigo o es lo que te está pasando pues quédate para conocer qué piensa que siente y que hará esta persona por ti entonces vamos a comenzar para la opción número 3 guías tenemos energía de los enamorados ok si conexión romántica claramente tenemos la energía de el sacerdote posiblemente relaciones posiblemente matrimonios para muchos de ustedes tenemos la energía del sol tenemos la energía de el 5 de bastos tenemos la energía de el 9 de espadas y tenemos la energía de la muerte ok vale estoy viendo como varias cosas puede ser para algunos ustedes esto es una pareja actual por la cual están pensando o por la cual están preguntando para con ustedes puede ser alguien con quien están en una relación de matrimonio como dije ya una relación de pareja si veo como la energía está muy fuerte iniciando la lectura con los enamorados que posiblemente es una conexión romántica están destacando cuatro signos importantes géminis tauro leo y escorpio así que de nuevo esos signos pueden ser relevantes para algunos de ustedes pero siento que o esta relación está teniendo problemas en estos momentos están pasando por una situación de diferencias conflictos desafíos en la relación o posiblemente algunos ustedes hayan terminado la relación recientemente o esta relación haya llegado a su fin en algún momento porque veo la energía de la muerte por aquí veo la energía de nueve espadas que es como sensación de agobio de miedo posiblemente si ustedes dos ya están juntos o sea están juntos en estos momentos puede ser agobio miedo de que la relación se termine porque están teniendo conflictos o diferencias o algunos problemas en la relación o puede ser que ya para algunos ustedes ya esto pasó ya es energía del pasado entonces es sensación de agobio de si será el final definitivo de esta conexión o sea mucha sensación de ansiedad quizás de echar de menos a esta persona y de sentir sobre todo una conexión muy fuerte con esta persona con los enamorados y la energía de sacerdote puede ser una conexión kármica para algunos ustedes opción número tres pero en definitiva siendo una conexión fuerte de vidas pasadas posiblemente esta persona sea parte de tu familia de alma entonces sientes quizás un amor muy fuerte o muy intenso por esta persona y viceversa ok eso es lo que estoy viendo en cuanto a tu perspectiva de la situación actual ahora vamos a ver qué piensa esta persona de ti opción número 3 qué piensa esta persona sobre ti opción número 3 actualmente tenemos la carta de la reina de pentáculos que me encanta verla siempre tenemos energía del mundo tenemos la energía del 2 de bastos tenemos la energía del rey de copas tenemos la energía del 9 de copas tenemos la energía del diablo y tenemos la energía del 2 de espadas ok bueno esta persona si independientemente de que estén en contacto o no estén en contacto en estos momentos esta persona piensa mucho en ti sigue muy pendiente de ti todavía a día de hoy opción número 3 siento que es una persona que siente algo muy fuerte por ti te quiere muchísimo y además te tiene puesto en una especie de pedestal me parece que te ve como una mujer increíble o un hombre increíble porque aunque está saliendo la reina de pentáculos puede ser que esa sea tu energía independientemente de tu género o sea una persona que vale mucho queda mucho en sus relaciones de sí misma o sea estás allí para la persona que te importa a través de acciones y no sólo de palabras y eres una persona que ya tiene una estabilidad una madurez eres alguien con quien se puede contar una persona en quien puedes confiar una persona que sabes que tienes tú que sabes que tiene sus mejores intenciones hacia ti o sea es una persona que realmente genuina y que te transmite esa energía de sé que estás conmigo porque te importo y no porque quieres algún tipo de yo que sé algo de ventaja de beneficio hacia mí pero con la energía de el mundo siento que quizás un final de nuevo de capítulo en esta conexión en estos momentos con la energía del voy a tener que aclarar el diablo a ver qué es porque el diablo puede estar representando la parte no tan funcional de la relación entre ustedes dos quizás hubo problemas en la conexión y este diablo lo representa entonces voy a pedirle a los guías que me aclaren el diablo que significa el diablo por favor guías tenemos la carta de la templanza y tenemos la carta del 7 de copas y tenemos la carta del mundo y tenemos la carta de 6 de pentáculos ok mira la templanza siempre los guías me muestran esta carta cuando dos personas están desalineadas entonces a qué se refiere eso puede ser que dos personas quieran cosas diferentes o se sientan de manera diferente o tengan intenciones diferentes entonces aunque puede alguien ser muy especial para ti de repente coinciden en un momento en una etapa de la vida donde no se pueden ofrecer lo que están buscando ambas personas ok y eso no es culpa de nadie depende mucho de las circunstancias que tiene cada quien y depende depende de cómo inició la relación también mucho porque a veces conocemos a personas increíbles y como que llegan en el momento en un momento que no es que es un poquito complicado entonces tenemos que tomar una decisión sobre si nos abrimos a esa oportunidad aunque en esos momentos realmente sea difícil para nosotros hacerlo o si preferimos honrar que no podemos darle el 100% a esa persona y sabemos que se lo merece y por ende preferimos postergarlo lo que pueda pasar entre nosotros dos a un futuro que es incierto pero que al menos no voy a estar dándote esta energía de te doy lo poquito que tengo aunque quizás algunos ustedes si tuvieron esta experiencia que esta persona estuvo con ustedes pero se sintieron que esta persona estaba dándoles poquito de su energía de su tiempo de su afecto de de estar allí y puede ser por circunstancias por situaciones con la energía del 7 de copas hay como sensación de el diablo representa como confusión como no saber qué camino elegir ni saber qué decisión tomar creo que algunos ustedes estaban lidiando con una persona un poquito indecisa o una persona que en general le cuesta tomar si decisiones o sea como es una persona que no no sé no te sé explicar porque no me puedo identificar con esta energía yo yo soy una persona así porque soy un signo fijo yo soy acuario pero yo soy una persona que cuando tomo una decisión voy sabes no suelo arrepentirme de las decisiones que tomo porque suelo pensar mucho una decisión antes y suelo pensar mucho en una decisión o todos los posibles escenarios y consecuencias de las decisiones que estoy tomando antes de tomar una decisión entonces en el momento en que tomo una decisión ya voy voy a en ese camino y sé lo que a lo que voy pasa lo que pase porque ya sé qué esperar y ya me preparé para esa dirección entonces yo nunca me podré poner en los zapatos de una persona que no sabe qué quiere o qué está indecisa porque no 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 es mi personalidad ni es mi forma de ser pero es como si estuviese sintiendo que esta persona hay algo o puede ser su propia personalidad donde duda mucho de sí mismo de sí mismo duda mucho de las decisiones que toma duda de si las decisiones que está tomando que está tomando sean van a ser favorables o van a perjudicar a perjudicarte a ti o la situación o a él o a ella o sea es una energía de alguien que le cuesta tomar una decisión y cuando toma decisiones sigue dándole vueltas a las cosas sigue dándole vueltas a las decisiones que tomó si serán las mejores o no entonces es difícil porque como me está saliendo la energía del diablo y tú saliste en la energía de la de la reina de pentáculos opción número 3 puede ser que estés lidiando con una persona que tú sí sabes lo que quieres y esta persona no sabía lo que quiere entonces claro cómo avanza una conexión en estos términos y en estas condiciones a pesar de que siento que había una conexión fuerte entre estos tres dos y esta persona genuinamente tenía sentimientos por ti o tiene sentimientos por ti a día de hoy con la energía del 9 de copas sí siento que existe la posibilidad de que estas opciones no sean nada más en cuanto a si a estar contigo o no opción número 3 puede que para algunos de ustedes haya sido que habían otras personas interferencias otras situaciones que esta persona podía elegir sabes algo así como bueno puedo iniciar una relación con con sagrario o puedo irme a vivir a otro país sabes o puede ser otra situación de repente puedo iniciar una situación en una relación con sagrario o de repente andrea también gusta de mí puedo estar con andrea con sagrario no sé quién elegir no sé quién me gusta más entonces aunque eso sea una situación incómoda opción número 3 eso es lo que estoy viendo o sea como hago de parte de esta persona mucha dificultad a la hora de tomar una decisión porque creo que esta persona no quería de alguna manera arrepentirse de las decisiones que estaba tomando y sabes que me parece extraño si siento que esta persona sintió algo fuerte por ti pero creo que sus acciones quizás te hicieron pensar todo lo contrario y estarías en todo tu derecho porque yo también soy de la perspectiva de ajá pero si me quieres como así que no sabes si quieres estar conmigo o no esa parte no me encaja mucho en cambio encaja más que no me quieras y estás tratando de disimular la situación para no quedar tan mal entonces vamos a ver ahora vamos a ver qué siente esta persona por ti y que hará tenemos la energía de el caballero de espadas tenemos la energía del 7 de uff está igual tenemos energía del 7 de copas rain de bastos reina de pentáculos tenemos energía del 5 de espadas tenemos energía del 7 espadas 2 de copas emperador reina de copas 3 de pentáculos 4 de espadas está un poco igual tenemos energía del as de bastos a ver opción número 3 yo creo que la situación sigue un poco igual o sea no sé si esto es algo que ya viene arrastrándose desde hace cierto tiempo pero la energía quizás es parte de la personalidad de esta persona o esta persona pasó por un evento traumático en su vida donde se arrepintió mucho de una decisión que tomó y lo marcó muchísimo y ahora cada vez que toma decisiones es algo que le cuesta no sé exactamente qué está pasando opción número 3 pero estoy sintiendo que esta persona está en una energía similar en la que sigue muy pendiente de ti yo siento que tú le sigues atrayendo muchísimo le sigues gustando muchísimo siento esta persona siente una conexión todavía contigo aunque muchos ustedes quizás no están en contacto en estos momentos quizás esta persona siente que tú realmente querías o sentías algo fuerte por esta persona ojo veo sentimientos correspondidos en esta tirada para este grupo lo que pasa es que con la energía de siete de espadas y la energía de cinco espadas creo que esta persona actualmente se siente como arrepintiéndose de las acciones o decisiones que tomó en el pasado contigo aunque creo que esta persona le faltó firmeza y le faltó definir y ahora mismo está tratando de evadir como sus emociones o sus sentimientos porque creo que sus emociones y sentimientos tienen que ver más que todo con la parte de arruiné las cosas con opción número 3 y yo sé que fue culpa mía y esa es la sensación que tiene en estos momentos y es algo en lo que no le gusta pensar pero sigue pensando todavía día de hoy porque siente esta conexión contigo todavía y si a esta persona le costó decidir entre otra persona o tú otra de otra situación y tú creo que a día de hoy esta persona tiene como una es que no siento que tenga claridad todavía si tomó la decisión correcta no pero es como me arrepiento de haber tomado esta decisión o de no haber tomado una decisión pero sigo en la misma energía sabes como que me gustaría no ser así pero soy así y todavía sigue pensando en ti porque eso sí está todavía bastante claro aunque entonces bueno es una persona un poquito complicada para para querer opción número 3 vamos a ver si esta persona va a tomar alguna acción hacia ti para la opción número 3 tenemos el sacerdote tenemos la energía del caballero de copas tenemos la energía del 5 de pentáculos tenemos la energía del 8 de espadas tenemos la energía de la 7 de copas otra vez y tenemos la energía del 10 de bastos ok bueno a ver si opción número 3 esta persona puede que surja en algún momento de tu vida puede que te contacte puede que te incluso te diga algún tipo de confesión de cosas que jamás te ha dicho de cosas que siente por ti o de lo importante que eres para él o para ella siento que para muchos de ustedes existe la posibilidad de que esta persona regrese a ofrecerles lo que quizás no les ha ofrecido todavía es decir por ejemplo si tú querías una relación o quería estar con esta persona hacer pareja y etcétera siendo que esta persona puede querer proponerte no pero el problema es que por lo que estoy viendo en las cartas opción número 3 tengo la sensación de que esta persona se va a tardar demasiado tiempo en tomar esta decisión o quizás ya ustedes le dieron demasiadas oportunidades a esta persona y en el momento en que esta persona vuelva a surgir creo que ya ustedes no van a querer lo mismo o ya no van a ver a esta persona con los mismos ojos entonces siento que hay como energía de aprendizaje en esta conexión creo que esta conexión es un poquito kármica opción número 3 creo que quizás te está ayudando a ti a marcarse los límites aprender a marcarse los límites y darte tu lugar y darte tu valor y no conformarte con migajas y creo que esta persona la está enseñando a centrarse un poco más y ser menos dispersa en cuanto a la mente y en cuanto a tomar decisiones porque se tarda tanto tiempo en tomar decisiones que al final terminas haciendo daño a otras personas y al final terminas con la misma sensación de que te equivocaste igual o sea te tardaste todo este tiempazo en decidir que querías y te tardaste todo este tiempazo en elegir un camino y al final te vuelves a arrepentir de no haber hecho cosas que debiste hacer entonces creo que esta persona está atrapada un poquito en un bucle de de no ser segura de sí misma o de seguro de sí mismo opción número 3 estás lidiando con una persona con una personalidad muy difícil muy complicada opción número 3 porque es alguien que como dije le cuesta tomar decisiones y cuando las toma ya es como demasiado tarde entonces claro como es demasiado tarde en el momento en que toma las decisiones vuelve a repetirse este bucle de viste me equivoqué tomé la decisión equivocada porque ahora estoy en la situación en la que no quería terminar pero es que la toda la situación la creó esta persona ni siquiera contribuiste a esta situación sino que él o ella sola crearon todo este desastre entonces creo que puede haber una falta de madurez o falta de experiencia vital para esta persona de repente tiene que perder más cosas opción número 3 o tiene que perder más oportunidades o más personas hasta que por fin sabes el precio a pagar sea tan alto que en cierta forma le enseñen a esta persona a ser un poquito más decidida en lo que quiere y ser un poquito más más firme sabes pero de momento lo que me están mostrando los guías es que sí creo que puede regresar para algunos de esta persona puede buscarlos en algún momento no sé cuándo no me están diciendo cuando cuánto tiempo puede pasar pero si estoy viendo qué qué es posible que algunos ustedes reciban contacto pero creo que va a ser en un momento en el que ya ustedes no van a querer necesariamente lo mismo aunque o no van a querer volver a repetir la misma situación cosa que entendería porque si estás lidiando con una persona que le cuesta tomar decisiones imagínate construir una vida con una persona que le cueste tomar decisiones sabes todo va a ser esta movida o sea todo va a ser cada vez que quieran hacer algo juntos un plan juntos esta persona no va a saber qué quiere hacer y entonces de repente ustedes no se ven con una persona así no lo sé pero eso es lo que estoy viendo y ojo no es fácil tampoco para esta persona con energía del 10 de bastos o sea no es que sea sencillo no siento que esta persona no esté haciendo por molestar creo que esta persona tiene inseguridades que tiene que trabajar opción número 3 y creo que tú estás sirviendo como una especie de inspiración para que esta persona encuentre la motivación para salir de este bucle de no saber qué hacer con su vida aunque de inspiración no quiere decir que tú le enseñes no quiere decir que tú te hagas responsable de las decisiones de esta persona no quiere decir que tú vas a tener que enseñarle a esta persona a ser más decidida se refiere a que esta persona te observa a ti ser una persona completamente diferente decidida y que va a por lo que quiere y así solo por ser tú inspiras a esta persona a crecer en ese aspecto solo por eso no porque vayas a hacer nada para ayudar a esta persona ni convertirte en su terapeuta ni su psicóloga o psicólogo no se trata de que tú sales a esta persona se trata de que observe si esta conexión es lo que buscas o no y si no es lo que buscas te alejes pero que sí que le puedes estar enseñando esto a través de tu forma de actuar y tu forma de ser le estás enseñando a esta persona a ser más decidida o decidido o pierdas oportunidades por no serlo entonces bueno opción número 3 estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya dado claridad y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este vídeo ya que eso me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción del vídeo tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o nuevo mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subo un nuevo vídeo a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo vídeo bye